... Dos personas pretenden liderar las primarias del PSN al Ayuntamiento de Pamplona. Ayer estuvo con nosotros Maite Sporrin, hoy nos visita Miguel Pozueta, un hombre que nació en la calle San Lorenzo hace 62 años, que ha ocupado importantes cargos, principalmente en el deporte navarro y también a nivel nacional, en la Federación de Béisbol, de Pelota, ha dirigido el Instituto Navarro para el Deporte. Miguel Pozueta nunca ha sido concejal, pero tuvo la suerte de lanzar el chupinazo hace unos años. Hoy visita nuestro programa. Miguel Pozueta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quiero aclarar el chupinazo de la calle San Lorenzo, la fiesta que se celebra un día en agosto, que fue para mí un honor. Que no es menor que el chupinazo general, ¿no? Bueno, el chupinazo general tiene para mí un respeto y una tradición importante. Hablaremos de los sanfermines y de quién debe lanzar el chupinazo, pero antes, desde luego, me gustaría, señor Pozueta, que nos explicara qué ha pasado realmente en estos prolegómenos de las primarias. Usted ha denunciado irregularidades y malas artes por parte de su contrincante Maite Sporrin. Asegura que ha tenido más de dos meses para lograr esos avales y usted tan solo 15 días que recogió los avales antes, con más tiempo. Explíquenos esta situación. Para empezar, quiero aclarar que fue una especie de denuncia porque yo me sentí de una forma que no tenía las mismas oportunidades por una sencilla razón. Cuando yo presenté en registro en el partido mi posibilidad de ir a las primarias, yo solicité los avales. Ahí se me contestó que hasta el día de salida, que teníamos que tener las oportunidades los mismos, queda el día 3 y yo, bueno, obedecí porque si son las normas o las normas. Yo sabía que estaba recogiendo. Lo que no sabía, porque lógicamente ya llevaba mucho tiempo que había declarado que se quería presentar. Y entiendo que podía perfectamente hablar con militantes para recoger los avales o el compromiso de la recogida de avales. Lo que yo consideraba totalmente que teníamos la misma oportunidad y que teníamos que tener los avales el mismo día. Mi objetivo era poder recoger los avales, hablando con los afiliados, para poder estar en lo que va a ser la realidad, que es la votación. Conseguirlos el 20%, superé un ciento y algo y nada más. Simplemente mi denuncia fue para que todo el mundo conociese que no había tenido las mismas oportunidades. Pero vuelvo a repetir, que lo he dicho al principio, yo al día siguiente se me olvidó totalmente y me he centrado en lo que hay que centrarse y tal. ¿Esporrín considera que es una pataleta de quien se siente perdedor? No, yo no considero que me siento perdedor. Yo solo he denunciado, se puede decir, casi no en contra de ella, en contra del propio organismo que de una forma me sentí que no hayamos tenido las mismas normas. ¿Se puede decir que hay una guerra abierta con Maite Esporrín o se descarta ese término? Incluso usted, Miguel, ¿sería capaz o estaría abierto, por ejemplo, a integrar a Esporrín en su lista en el caso de que usted gane? Bueno, yo creo que no voy a cerrar las puertas a nadie, eso lo tengo claro. Lo tengo claro que no voy a cerrar y será tema ya de un equipo de trabajo y ver las posibilidades. Lo que sí yo tengo claro es que no voy a estar en su lista, pero no por una sencilla razón. Yo no voy a estar ni en esa lista, yo no vengo aquí a coger cargos, ni ir al Parlamento, ni salir concejal. Yo vengo con mis ideas a poder llevar a cabo y apoyar al partido, que no estamos en nuestros mejores momentos, y sobre todo a la ciudad de Pamplona. Señor Pozoito, ¿usted realmente por qué se presenta? ¿Para cuánto tiempo cree en un mandato breve de los mandatarios políticos? Pero, ¿cuáles son los motivos que le llevan a tomar esta decisión? En un momento, desde luego, complicado para el Partido Socialista, como para toda la clase política, pero hay que recordar que es cierto que el Partido Socialista ha perdido apoyos en Pamplona, de los cinco concejales que tuvo en 2003 a los tres actuales. ¿Por qué da usted este paso en un momento no fácil? Bueno, pues estoy de acuerdo, y eso me pregunta mucha gente, ¿cómo te complicas la vida? Bueno, mi vida siempre ha estado, a nivel del deporte, con el voluntariado y por trabajar para las personas, en los diversos espacios de tiempo. Me presento porque, de una forma, compañeros y compañeras me llamaron y solicitaron si podía presentarme, especialmente por lo que nos está pidiendo la sociedad. La sociedad nos está pidiendo a los partidos, y más al Partido Socialista, yo creo, renovación. Y creo que yo represento una renovación en el partido. Y fue, lógicamente, yo puse una serie de condiciones, entre comillas, pues, de libertad, de elegir personas, etc. Y, bueno, lógicamente eso, a los que me vinieron, porque eso será una cuestión de la Comisión Ejecutiva o del Comité Ejecutivo, de la Comisión Ejecutiva Regional, pero vuelvo a repetir, porque quiero trabajar por el partido y por la ciudad. ¿Esa es la idea de regeneración que tiene? Sí, totalmente. ¿Le preguntamos también? Sí. Yo creo que aporto la regeneración. Obviamente, o éticamente, yo considero que los partidos, y además, en estos días estamos oyendo y viendo en la televisión, que está la lectura de los plazos y de las campañas de ocho años, o que se plantean en ocho años, que es lo ideal para estar en los puestos de cargos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque hay una sencilla razón. ¿Qué está pasando ahora? Los cargos políticos de larga duración y con mayorías es lo que está pasando, que es lo que ha salido ahora a luz pública, la corrupción. Quizá la causa de las malas prácticas en el ámbito político, quizá la continuidad en un cargo durante muchos años. Yo, de mi compañera Maite, considero que lleva ocho años en el Ayuntamiento de Pamplona, cuatro años ahora en el Parlamento, está en la Comisión Ejecutiva, ya varias legislaturas, y opta cuatro años más. Yo considero que no es renovación. Ella dice que yo no tengo experiencia. La experiencia, si se refiere a experiencia política, pero es que por ese sistema no entraría ningún político nuevo. Si llevamos muchos años, si muchos políticos llevan toda la vida, ¿cuándo se va a regenerar eso? Interrogante, ¿qué queda? Y principalmente, ya lo que digo, ya que he entrado en el plan de la experiencia, yo aporto una experiencia de 25 años de crear una empresa, crear hasta el año 2011, cuando ya abandoné y me vendí mi participación, una empresa que además toca directamente a las personas, porque vende personal humano, bueno, vende, no sé, quien se entienda, la ofrece. Y lo dejé con 450 personas. Eso es mi baraje a nivel profesional. Y en el tema voluntariado, pues he estado toda mi vida, 35 años en gestión deportiva, pero de alto nivel. Voluntariamente, cuando yo, en 11 años que estuve en la presidencia de la Federación Española de Béisbol, en ese momento de deporte olímpico, podía haber optado por tener el sueldo, pero para mí me costaba tener un sueldo, como estaban todos los, el 90% de los presidentes, pero me costaba a mí comprar un sueldo cuando la gente que estaba practicando este deporte no tenía las necesidades básicas para poder jugar. Bueno, esta es la trayectoria que avala al candidato Miguel Pozueta. La realidad en un ayuntamiento, como puede ser el ayuntamiento de Pamplona, en un escenario, como decimos, convulso políticamente, será también la capacidad de pacto, probablemente. Usted, señor Pozueta, se ha planteado con quién puede llegar a pactar, nacionalistas e izquierda, izquierda, pacto o acuerdo con Unión del Pueblo Navarro, descarta algún posible pacto con algún grupo. ¿Qué idea tiene en ese sentido? Bueno, yo creo que lo importante es dialogar. Vamos a ver cómo queda en mayo el aspecto de la representación y dialogar. Si nos toca liderar, yo voy a poner por encima el programa. Lógicamente, como no va a haber mayorías, pues hay que negociar. Y vamos a negociar con una parte importante de nuestro programa, cediendo en cosas que yo creo que a nivel de grupos no va a haber mucha diferencia. ¿Pero no descarta a nadie? No descarto a nadie. Digo, sobre programas y temas municipales. Si, por ejemplo, a la situación de hoy puede cambiar en mayo, por decirlo claramente, Bildu pone la posibilidad que yo sea alcalde y que se tenga que negociar cosas que no creo que son negociables, en mi opinión, como independencia y tal, pues seguro que me iré tranquilamente a casa o me quedaré de concejado. ¿No pactaría con Bildu en ese caso? En ese caso no. En el programa sí. Con los nacionalistas no tengo ningún problema, o sea, no con los independentistas. Bueno, queda claro. ¿Plantea usted una ciudad más justa, más solidaria? Me gustaría, en el poco tiempo que tenemos, darle una vuelta a la ciudad. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué es una ciudad más justa y más solidaria? ¿A quién hay que atender más en Pamplona? Bueno, yo creo que es el momento de atender a las personas. Por eso mi eslogan de campaña es a pie de calle. Yo voy a ser, si tengo y dan la confianza a los ciudadanos de dirigir el ayuntamiento, voy a ser una persona que voy a estar más en los despachos o en la calle. Hoy por hoy tenemos que dar prioridad a las personas que están sufriendo, que es una mayoría. Yo nunca podía pensar en mis años que íbamos a vivir una ciudad como Pamplona con las necesidades, con las colas en los bancos de alimento, con la atención domiciliaria, con los desahucios, algo que nos está reclamando la sociedad y que tenemos que liderar. Yo creo que desde el ayuntamiento se pueden hacer muchos programas. ¿Quiere alguno en concreto? ¿Ha pensado algo especialmente? Habría que estudiarlo. Bueno, tengo muchas ideas. Yo creo que lo primero es la convivencia. Yo quiero una ciudad pública, en un espacio de convivencia y de encuentro. Quiero una ciudad de oportunidades para todos, para los que, lógicamente, autóctonos de la ciudad, como los nuevos emigrantes o nuevos residentes, y que se integren en lo que es la ciudad. Quiero, principalmente, apoyar y poner los medios necesarios para la creación de empleo, para ayudar al empleo juvenil, al empleo de un sector importante de 35 a 45 años, que no tienen quizás estudios con la ampliación de los talleres de empleo, y que tienen difícil salida a la sociedad. Esa gente hay que apoyar, hay que estar, intentar con becas. Claro, todo esto es muy fácil decirlo. Es muy fácil decir que vamos a hacer tantas cosas y luego está el dinero. Ya sabemos, hoy en la prensa ha leído que... Es lo que escasea, ¿no? Es lo que escasea. Pero por eso digo también muy claro que, si nos tenemos que dedicar a las personas, nuestra prioridad va a ser dejar aparcado grandes infraestructuras que pueden esperar. ¿Museo de los San Fermines, sí o no? Bueno, el museo... Es obvio que algo que pueda vender Pamplona es el Museo de los San Fermines, pero no es el momento. Yo creo que el Museo de los San Fermines actualmente no es el momento por el volumen económico que puede costar. Señor Pozeta, ¿le parece adecuado que sean los políticos quienes lancen el chupinazo? ¿O sería más conveniente que fueran ciudadanos, asociaciones o personas relevantes o excelentes de nuestra sociedad? ¿Qué sería más indicado en este tiempo? Yo en eso soy bastante... De una forma, como lo diría... Yo creo que está bien que se lanzen los partidos políticos. Representan a todos los aspectos sin eliminar a ningún partido, está claro. A todo lo que es la sociedad y es una tradición que yo respeto las tradiciones. Lo mantendría, sí. Sí, lo mantendría. Lo que no estoy cerrado por unanimidad a lo que has comentado, pues en un momento determinado haya personas que sería un reconocimiento y un honor para ellos, pues yo creo que lo más grande es lanzar el chupinazo de tu ciudad. Podría convivir ambas partes, por tanto. Pero de principio soy, como tengo la tradición de que se siga siempre, que ya sabemos que en una legislatura son cuatro veces solo, pero bueno. Bueno, estamos a punto de terminar. Señor Pozeta, ¿cree usted que el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona actuó correctamente al votar en contra de la ampliación del campus de la Universidad de Navarra en Donapea o cree que fue un error? Bueno, vamos a ver. Yo respeto la decisión que tomó el partido y como afiliado tengo que compartir. Yo creo que se tenía que haber negociado más, pero tenían que haber cedido más también la parte, en este caso, del Opus, porque yo creo que ellos tienen terrenos públicos en su campus que podían estar ubicados. Ha sido una pena, porque en estos momentos, lógicamente, que se ha ido San Sebastián y que se han perdido 300 puntos de trabajo, pues es una pena. Pero vuelvo a repetir que tengo que apoyar lo que el partido, bueno, y también escuchar a los profesores y alumnados, ¿no? Sí. Bueno, estamos fuera de tiempo. Brevemente, ¿se siente ganador o no? Bueno, yo me siento que he trabajado y como digo a mis amigos y mi familia, que el domingo voy a tener suerte, porque si gano, nuevamente es lo que he entrado, y si pierdo, voy a tener suerte porque tengo que decir que lo he pasado mal y no tengo por qué pasarlo mal. Miguel Pozueta, candidato a regir los destinos del Partido Socialista para la Alcaldía de la capital Navarra. Gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros seguimos. Este es el reto que tiene por delante nuestro invitado como posible representante público y ahora les presentamos otro reto con otro protagonista. Nuestra compañera Carolina Larrán ha asistido hoy al reto del mago del ilusionista Pedro III. El ilusionista navarro Pedro III se enfrenta hoy a uno de los retos más difíciles de su carrera, a atravesar, caminando a ciegas y encadenado, el acueducto de Noain. Estamos a escasos minutos de que comience este reto, Adrenalina, el último y más difícil reto de Pedro III. Estamos aquí con él, Pedro. ¿Qué tal estás, nervioso? Un poquito preocupado, sí, un poquito preocupado, pero ya con la concentración previa a lo que es el reto. Entonces, bueno, revisando todo el material que vamos a utilizar, mirando de cara al acueducto y mirando un poquito al cielo también. Sí, porque hace mucho viento, lo cual seguro va a dificultar esta prueba. Claro, ese es un factor con el que no contábamos. Bueno, me tendré que enfrentar también al viento, aunque evidentemente es algo para lo que uno no está tan preparado como para lo que es el acueducto, que es lo que llevo en mi cabeza durante mucho tiempo. Vemos por aquí, bueno, pues cadenas, grilletes, candados. Explícanos en qué va a consistir concretamente el reto y qué es todo esto. ¿Para qué lo vas a utilizar? Todo este material es con el que me van a dificultar a mí en lo que es el reto. Mira, tenemos esposas policiales, tenemos candados, tenemos grilletes de pies, tenemos una cadena con la que me cogerán el cuello y la cintura y luego tenemos todo el material para cegarme. La palabra es para cegarme. Vamos a utilizar unas placas metálicas, que de hecho son, si te fijas bien, son cucharas. Son cucharas... Absolutamente para nada traslúcidas, hay que decir. Podemos imaginar que no, o sea, es metal. Entonces vamos a utilizar esto, pero aún así, por si acaso quédase algún resticio, vamos a sellarlo todo con una pasta, vamos a sellarlo todo alrededor para asegurarnos de que realmente no vea absolutamente nada. Todo esto además irá sujeto con una venda que rodeará alrededor de la cabeza y sobre encima de todo esto me pondrán esta capucha, que además ves que también lleva una cadena, lleva una cinta, porque la cerraremos herméticamente también por debajo para evitar que pueda tener alguna referencia visual yo por debajo. Tendrás que ir encontrando las llaves para poder liberarte de todas estas cosas, ¿no? Así es, las llaves es lo que está distribuido a diferentes puntos del recorrido, que esa es una dificultad añadida, porque no es que tenga que andar a ciegas, sino que tengo que andar a ciegas y buscando las llaves. Además están colgadas en la parte exterior del muro en unos saquitos, con lo cual tengo que más o menos intuir, calcular en qué zona están, alcanzarla, encontrar la llave y con ella detectar de qué candado son e ir abriéndolo. Sin duda se me antoja complicado, pero bueno, creeremos al final en la magia tuya, Pedro. ¿Cómo se prepara todo esto? Porque me imagino que no se levanta aún un día y dice, bueno, pues voy a cruzar a ciegas y encadenado el acueducto de Noain. Supongo que llevará meses de preparación, ¿no? Sí, lleva meses de preparación, pero sí que empieza con lo que tú has dicho. Un buen día te levantas y se te ocurre una idea que tú crees que es genial. ¿Y por qué se te ocurre eso? Bueno, esas cosas ya, eso ya no te lo puedo explicar yo. Entonces, es una ocurrencia, ¿vale? Empiezas a pensarlo, a meditarlo, a planificarlo y, bueno, empiezas a verlo factible. Supongo que, bueno, pues habréis llevado a cabo algún ensayo, algún simulacro, no sé si en el mismo acueducto de Noain o en otras localizaciones. Aquí en el acueducto no hemos tenido la oportunidad de hacer el recorrido que vamos a hacer porque evidentemente no puedes subirte cualquier día aquí al acueducto, pero sí que hemos tratado de recrear las condiciones del acueducto, ¿vale? Pues lógicamente buscando muros parecidos a los que íbamos a utilizar aquí, buscando condiciones climatológicas, bueno, iba a decir parecidas, pero la verdad es que con tanto aire no... No contabais para nada con este viento, ¿eh? No, fíjate que veníamos preparados al tema de la lluvia, porque la lluvia sí que pensábamos que iba a llover y, claro, la piedra está un poquito resbaladiza. Habíamos hecho ensayos con lluvia en piedra resbaladiza y, bueno, al final lo que nos encontramos es aire. Pero, bueno, es un factor añadido de dificultad que yo espero que no me impida llegar al final. Supongo que tendrás que concentrarte al máximo para poder llevar a cabo este reto. No queremos entretenerte mucho más porque quedan, nada, minutos. De hecho, vas a comenzar ya, creo, vas a comenzar a prepararte, ¿verdad? Así que que tengas muchísima suerte, que salga todo perfecto y que lo logres. Gracias. Que nos veamos al final. Reto conseguido. Reto conseguido. Buah, y las ganas que tenía de decirte esto, ¿sabes? O sea, que la verdad es que sí, sí, ya está, ya está. Y, además, no lo voy a repetir. No sé si... No lo voy a repetir. No lo vas a repetir, ¿verdad? ¿Todavía te tiemblan las piernas, has escuchado, cuando venías para acá? Sí, me tiemblan las piernas. Y al principio lo entiendo, ¿no? Porque podía ser el miedo, podía ser la preocupación, podía ser la tensión del momento, pero me siguen temblando las piernas. Quizás sea porque, es cierto, yo he escuchado alguna vez que la adrenalina genera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás es que ha generado tanta adrenalina que todavía me están temblando las piernas, las manos... Es que no encontraba ni siquiera la última llave. Lo he ensayado miles de veces y como no era solamente una llave, había varias llaves, casi casi ni lo localizo. Pero bien, bien. La verdad es que contento, satisfecho y... Buah, ha sido increíble. Te puedo asegurar que ha sido increíble. Enhorabuena, Pedro. Solo te puedo decir eso. El gran Pedro III ha conseguido hoy un reto que hasta ahora nadie nunca había hecho. Solo te puedo dar la enhorabuena y dejarte ya que te vayas, que supongo que tendrás ganas de relajarte por fin, de descansar, de beber un vaso de agua y decir... Ya está. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Reto conseguido. Una vez más, Pedro III nos deja a todos con la boca abierta. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Gracias, Pedro III, el mago de la ilusión. Y se está con nosotros después de cumplir este reto. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Cuándo y por qué? ¿Qué objetivo persigues a la hora de mantener este desafío vertical? Este, bueno, pues este espectáculo, ¿no? Adrenalina sobre, bueno, un acueducto como el de Noain, del siglo XVIII, 20 metros de altura, 500 metros, bueno, pues con los ojos totalmente tapados, con grilletes. ¿Cómo se te ocurre? ¿Y por qué, sobre todo? Pues, ¿cómo se me ocurre? Pues, un día de locura. La verdad es que es un día de locura y te lo puedo decir así. Yo sé que es una locura lo que hemos hecho, pero se te ocurre un día de locura. Evidentemente, este día de locura no fue ayer ni fue antes de ayer, sino fue hace ya casi dos años que se me ocurrió esta genial idea. Al principio, simplemente lo dejas pasar, lo tienes ahí, dices, hombre, estaría bien, se podía hacer, podíamos probar, pero empiezas a hacer pruebas y ves lo complicado y lo peligroso que es, ¿no? Dejas avanzar un poquito el tiempo y esa idea vuelve a tu cabeza y ya empiezas a creértelo más, ¿no? A ver ciertas posibilidades, a atreverte de alguna forma, ¿no? A vencer ese miedo que es lo que al final te retiene de entrada el hacer este tipo de cosas tan arriesgadas. Ya lo empiezas a comentar con la familia, con los amigos y vuelve a haber otro parón, ¿no? Porque te empieza a decir todo el mundo pero, hombre, estás loco, pero ni se te ocurra, pero piénsatelo bien y entonces vuelves otra vez a meditarlo, vuelves otra vez a pensarlo, vuelves a interiorizarlo y otra vez ese fuego que llevas dentro vuelve a salir y llega un día en el que les dices, a los más cercanos le dices, mira, voy a seguir para adelante, ¿vale? Entonces, claro, yo necesito saber que la gente que tengo alrededor, que se están preocupando, pues que en cierta forma confíen en mí, ¿no? Sí, ¿qué sensaciones has tenido? Pues miedo, miedo, porque a pesar de que hemos tratado de recrear en los ensayos las condiciones más parecidas posibles, pero nos hemos encontrado con un factor que no esperábamos y es un viento impresionante. Impresionante, de verdad. Pero impresionante. ¿Te ha hecho dudar en algún momento el viento? Sí, sí, ha habido algunos momentos de dudas y incluso de bloqueo mental, que es lo que me preocupaba, ¿no? Porque mientras vas concentrado, vas mentalizado en lo que vas a hacer, en principio no es complicado. Vamos a andar por un tramo de 28, 29 centímetros. O sea, en realidad, no estoy haciendo funambulismo. Entonces, no tiene por qué pasar nada. ¿En qué piensa una persona? ¿En qué has pensado mientras has recorrido esos 500 metros en 52 minutos? Pues he pensado en muchas cosas, pero muchísimas cosas. Desde la gente que yo sabía que estaba pasando miedo, porque yo estaba pasando un miedo que era mi miedo, y yo controlaba mi miedo y yo sabía cuál era mi miedo y hasta dónde estaba dispuesto a sentir miedo. Pero yo sé que había gente alrededor que estaba preocupada y que estaba sintiendo ese miedo y yo pensaba en ellos, ¿no? Y entonces surgían dudas de por qué se me ocurrirá hacer estas cosas. Claro, ¿vas a volver a hacerlo? ¿Algo similar? ¿Algo parecido en lugares emblemáticos? Pues mira, de entrada te diría que esto mismo no, ¿vale? Para empezar, porque bueno, ya está hecho, ¿no? Y no es algo fácil de hacer, no es algo que podamos hacer todos los días. No descarto hacer cosas parecidas. De hecho, bueno, de hecho, Adrenalina es el nombre de una serie. En realidad, lo que pretendemos con Adrenalina es dar un nuevo factor, un nuevo aliciente a los espectáculos de magia. Los magos solemos trabajar con varios factores, lo que es la ilusión, la estética, la magia, la poesía, la infancia. Hay ocasiones en las que utilizamos la emoción y hay veces en las que, como es esta, en las que la emoción llega a ser tan fuerte que llega a generar Adrenalina, tanto en la persona que representa este espectáculo como en los espectadores cuando lo están viendo. Entonces, se nos han ocurrido varios formatos de Adrenalina. Este en concreto era Adrenalina desafío vertical. Es evidente por qué le habíamos puesto este nombre, pero tenemos una serie de desafíos que en lo que, bueno, el desafío velocidad terminal, tenemos otro que, bueno, vamos a trabajar el tema de la velocidad. Hay otro que es acuático, Adrenalina desafío acuático. Incluso estamos planteándonos uno que va a ser Adrenalina desafío nocturno. Pero son cosas, a ver, ahora mismo, cuidado, yo ahora mismo tengo todavía que hacer la digestión, son retos a muy largo plazo, pero sí que es cierto que cuando estuvimos planeando este reto, surgieron muchas ideas de retos parecidos con los que nos gustaría promocionar Navarra, promocionar los espectáculos de magia, evidentemente, son mi vida y quiero que la gente vea nuestros trabajos y que disfrute en cierta forma de nuestras presentaciones, pero evidentemente yo soy de Navarra y vamos a intentar que todas o la mayoría de las presentaciones de Adrenalina sean en diferentes entornos de Navarra. Bueno, Navarra un destino mágico, nunca mejor dicho. Mira, qué bonito, claro que sí. Muy bien, Pedro III, muchísimas gracias, que descanses, que seguro que ha sido un día intenso físicamente y por supuesto interiormente y seguimos hablando, ¿de acuerdo? Claro que sí. Hoy no hay trucos de magia, pero otro día sí. Eso te iba a decir, hoy la magia se ha quedado ahora mismo relajada. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Pedro, hasta pronto. Bueno, pues hoy la verdad es que ha sido una ilusión y un momento también de tensión y de emoción lo que hemos vivido en ese acueducto de Noain. Vamos a hacer una pausa y enseguida les contamos más historias aquí en Me Importas Tú.